Hola buenas a todos, espero que estén todos bien. En este caso voy a explicarles cómo hacer para unir dos tablas de diferentes estructuras en Word y también puedan modificar ese contenido, como también reemplazar automáticamente algunas palabras dentro de una nota o de un informe y un plus que seguro le va a ayudar a solucionar. Entonces vean el vídeo completo, así que sin más, vamos con esa explicación. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, entonces para ganar tiempo hice tres tablas de Word. Vamos con el primer caso, entonces puede suceder que vos tengas dos tablas de diferentes tamaños, en este caso por ejemplo que sea de este tamaño y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas y que tengas otro que sería este. Bien, entonces ahora lo que puede suceder es que necesites que la otra tabla esté debajo de esta tabla. Entonces para poder hacer hay que hacer lo siguiente, primero debes verificar que realmente tu tabla no se haya movido y que te permita poner el mouse acá donde está indicando que se ponga en esa parte. Entonces de esa forma vamos a ir a nuestra otra tabla, hacer un clic en ese cuadradito que usted termina acá, hacer un clic y luego con el botón secundario del mouse vamos a buscar la opción que dice copiar y luego nos vamos a la otra tabla y ahí como le dije donde está el cursor, ahí vamos a hacer un botón secundario del mouse y vamos a ir a la opción primera. Ustedes pueden observar determinadamente que es lo que está haciendo, porque acá en opciones pegadas les muestra tres opciones, si yo voy al segundo, ustedes observan como cambia, o sea, el primero hace eso, el segundo hace eso. Entonces en este caso, ¿cuál vamos a elegir? Ustedes pueden elegir este, pero ahí van a tener que ordenar, pero en este caso yo voy a elegir el segundo. Entonces luego hace un clic y entonces ahí nos muestra que la tabla quedó estructurado, manteniendo la estructura en el sentido de que el tamaño de la primera fila, de la segunda fila, tercera fila, en un tamaño de estructura. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es obviamente eliminar este improvisado que tenemos acá. ¿Cómo hacemos para eliminarlo? Hacemos posicionándonos en esa fila, hacemos doble clic con el botón primario del mouse y se nos selecciona. Luego sobre lo seleccionado, con el botón secundario del mouse, hacemos clic y ahí nos dice eliminar fila. Hacemos un clic en esa y se elimina. Entonces ahí se tenemos unidos nuestras dos tablas y obviamente dirán, pero acá ¿cómo hacemos para poder completar y que esté coherente con la demás estructura de la otra tabla que pegamos? Entonces lo que tenemos que hacer es, la posicionamos con el mouse, ahí ustedes pueden observar que se prende y apaga la línea donde está el cursor. Entonces lo que vamos a hacer es insertar, vamos a la opción insertar, vamos a tabla y luego vamos a dibujar tabla. Entonces ahí vamos a dibujar nuestra tabla para que quede la misma y ahí quedó. Bien, luego continuamos y hacemos así, luego hacemos la otra así y luego hacemos la misma manera los otros y hasta que se termine de completar. Entonces ahí quedó. Bien, ahí continuamos. Ahora, la otra opción es que si yo voy acá a la tabla, como ya les he dicho en un principio, hago un clic en ese botón y luego hago copiar. Luego vuelvo a mi tabla y acá hago un botón secundario del mouse y hago pegar en la primera opción. Entonces si yo hago pegar en la primera opción, hago clic y luego hago doble clic para eliminar esa fila. Hago la línea de fila. Entonces acá yo para poder que quede ordenado tengo que mover. Yo me posiciono acá en la línea esa y me posiciono y lo ordeno. Y lo mismo acá, posiciono y lo ordeno. Y acá lo mismo. Voy acá y posiciono y ya ven. Y ahora, si yo me pongo acá en el costado de esta primera tabla y luego hago con el botón secundario mouse, insertar y luego hago insertar columna a la derecha. Y ustedes pueden observar que ahí se insertó. O sea, se insertó en la primera tabla y no en las dos tablas que estaban pegadas como en el caso que les mostré. Entonces de esa forma ustedes van a correr y van a ir apretando. Bien, ahora, ustedes dirán por qué quiero esa línea. Y bueno, eso tanto no va a venir al caso si ustedes mantienen la estructura de una tabla. Pero si no, si no quieren esa línea, bueno, hacen el primer caso. Bien, ahora, vamos a el otro caso donde su tabla lo hayan movido por X razón. Entonces acá ustedes pueden observar que el cursor no se posiciona debajo de esa tabla. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces vamos a ir a nuestra tabla. Nuevamente a esta tabla. Vamos a hacer clic en esta flecha. Luego hacemos copiar con el botón secundario de nuevo, obviamente. Y luego vamos a estar en otra tabla. Entonces ahí lo que vamos a hacer es el botón primario del mouse. Entonces, acá, ustedes pueden observar, acá no me dejan, pero acá sí. Entonces yo me posiciono ahí y luego voy a la opción de pegado. Y ahí me está mostrando la primera o la segunda opción. En este caso, yo voy a elegir la primera. Y entonces ahí pueden observar que quedó como medio usado todo. Entonces lo que tengo que hacer es que vamos a formato, vamos a orientación y ahí ponemos horizontal. Y entonces ahí vemos nuestra tabla. Luego lo primero que tengo que hacer es lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a doble clic en el botón primario del mouse sobre esas filas. Y luego vamos a hacer en el inner fila. Y luego lo que tenemos que hacer es acomodar para que quede ordenado o se mantenga presionado el botón primario del mouse en esa línea. Hasta que quede en la misma dirección cada una de esas filas columna. Entonces lo mismo acá, entonces ahí cuando me posiciono hago insertar y hago insertar columna a la derecha. Y entonces ahí hacen de la misma forma quienes ya completan su tabla. Bien. ¿Qué pasa? Obviamente que esto pueda modificar prácticamente. O sea, ustedes van acá, se escriben prácticamente. O sea, eso se modifica. Bien. Ahora, otro caso que puede pasar es lo siguiente. Bocanle que ustedes tienen la nota. Entonces, acá por ejemplo, entonces acá queremos que esto en la primera letra esté en mayúscula y está en la primera letra en mayúscula. Entonces, ¿cómo hacemos para poder reemplazar? Y acá hay motivos también que esto esté en la primera letra en mayúscula en nuestra minúscula. ¿Cómo hacemos? Hacemos el siguiente modo. Vamos a ir acá a, vamos a inicio y luego inicio vamos a buscar la opción que dice acá. Vamos a reemplazar, hacemos clic en esa y luego vamos a escribir acá en buscar, vamos a poner alumna, aceptar cuál cuñón está escrito. Y luego acá vamos a poner cómo debería estar. Obviamente que acá podemos utilizar muchas más opciones, o sea, en negrita, subrazado, todo eso. Pero lo más importante acá es que esté correctamente escrito toda la información que en general en cualquier nota se necesita que esté redactado correctamente. De todo modo, cómo redactar una nota correctamente, ya sea para un colegio, para una empresa o un organismo. En otro video se lo explica en detalle. De todo modo se lo dejo en la descripción de este video. Entonces luego hacemos buscar siguiente y luego acá hacemos reemplazar y ahí me está diciendo que ya no hay más. O sea, que es esto. Bien, ahora en el caso del colegio hacemos exactamente lo mismo, o sea, no posicionamos hasta el principio. Luego ponemos tal cual me está in colegio y luego escribimos el que corresponde. Y luego hacemos buscar y luego reemplazar y listo. Bien. Ahí está bueno, no, 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 no regresa por el motivo que es la configuración que está acá. Y si luego, esa y luego reemplazar. Van que hacer todos. Y ahí recién se va a reemplazar. Por eso aquí le digo que en otro video con mayor detalle le voy a mostrar un montón de opciones que parece simple. Pero tiene un montón de opciones para poder corregir notas de estas cuestiones. Otro caso es cuando justamente ustedes tienen palabras separadas. O sea, que está de esta forma. Así. Pero ¿por qué les aparece así? Porque justamente cuando ustedes seleccionan acá, luego van acá, acá en la opción de inicio y acá en párrafo hacen justificar. Entonces, justificar, este le da, o sea, ustedes pueden observar, si yo saco justificado, este le da espacio. Y cuando vamos a justificar, le da mayor espacio. Por esa razón es que les aparece en espacio sí. Para poder eliminar eso, la única forma es completar con mayor cantidad de palabras o seleccionamos esa fila y luego hacemos sin justificar. Entonces, por ejemplo, para que lo vean en corte, o sin justificar, entonces de esa forma va a quedar sin justificar. O sea, no va a haber espacio sin blanco entre cada palabra. Pero, hay en determinados notas o escritos o informes donde es necesario que esté así. Ya que es obligatorio que esté estructurado de esa forma. Pero hay en otros casos que no es necesario, entonces sí pueden hacer esto. Así que espero que les haya servido estos tutoriales, que les hayan resuelto su problema. Y para que continúen resolviendo muchos de estos problemas que, como les dije y les planteé, vean el siguiente video y sabrán cómo hacerlo. Así que espero que compartan el video, que se suscriban, me den un like, desde ya, muchas gracias.